Hola, hola, muy buen día. ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Bueno, bueno. Hola, hola. Hola, profesor. Buenos días. Sí se escucha y se ve bien. Gracias, María Fernanda. Salve, jóvenes, pues, penúltima semana del semestre. Y hoy es el primer día de la semana, quizá martes, y teníamos más o menos ahí ya programadas actividades para esta semana y la que entra con los trabajos finales integradores. Ya ven que el viernes se me complicó conectarme en Teams y no pude el viernes estar con ustedes. Y debido a eso como que me desorganiza toda la planeación que tenía para estas dos semanas. La idea del viernes era ver lo relacionado con proteínas de la carne, pero pues ya no alcanzamos. Y lo otro era platicarles de las prácticas que faltan de hacer en el laboratorio. Como mañana le toca a la mitad del grupo hacer las prácticas de laboratorio, ya las últimas, pues casi que estoy obligado a que hoy usar la hora para platicarles de qué se trata, para que ya todo el grupo tenga idea. Y ya al día de mañana sepan lo que están haciendo desde el punto de vista del curso. Y este, entonces, habíamos programado para hoy hacer la presentación del equipo 1A sobre enzimas en alimentos, pero por esto estoy proponiéndoles que modifiquemos y que en vez de que hoy ustedes nos hagan su presentación, yo les presente mejor lo de las prácticas del manual y pasarlo al viernes. Y el viernes teníamos dos equipos, como son dos horas, podemos ajustarnos a tres equipos y en vez de que sea de 40 minutos, la presentación, bueno, dice de 30 a 40, pero hacerlo de 25 a 30 minutos de la presentación de los tres primeros equipos, el 1A, el 2A y el 3A, y nos alcanza para ya poder la semana que entra completar el resto de los equipos. Y así salimos más o menos en el plan que teníamos. Este, ¿cómo ven? Sí, sí, sí les parece bien que hagamos esa modificación para lo de las prácticas del laboratorio, es que mañana son cuatro prácticas, aunque pude compactar dos, de todas maneras las tres horas sí nos van a quedar posiblemente cortas, y si me pongo a explicarles, estos 45, 50 minutos, sí me tardo en ubicar lo que son las prácticas. Entonces, ¿cómo ven? Sí, sí estamos de acuerdo. Sí. Sí, profesor, está bien, yo creo. Ok, Jorge, entonces miren, hoy les pongo ahorita aquí en pantalla lo que es propiamente el manual, bueno, se los puse también ya ahí en Teams, en Teams creo, donde está más o menos qué sí se va a hacer, qué no se va a hacer, qué materiales sí hay que traer y qué materiales no es necesario que traigan, porque no se van a hacer esas prácticas. Entonces, me quito de pantalla y les empiezo a compartir. Y les voy diciendo más o menos de qué se trata. No hemos visto la teoría de estas prácticas. Les voy a dar así como que una panorámica, más o menos, para que le agarren sentido a lo que se está haciendo. y ya el día que sea la exposición de sus compañeros, de la unidad 3, a ver, es este, de la unidad 3, bueno, ahí les voy comentando y también sus compañeros pueden tomar algunas de las cosas que veamos en lo que hagan en el laboratorio para hacer más interesante o más clara su presentación o explicación. Entonces, en su manual, ustedes tienen que las prácticas 11, 12, 13 y 14 corresponden a emulsiones y a colorantes y a espumas, bueno, huevo y espumas. Pues todo eso entra en la unidad 3. Entonces, aunque no lo hemos visto, pues ustedes con lo que ya conocen o han experimentado van a poder encenderlo. Como son cuatro prácticas, pues es muy difícil que en las tres horas que nos asignan el laboratorio podamos cumplir. Entonces, les puse un código de colores en donde les puse en gris lo que no se haría de las prácticas y por lo tanto no hay que traer materiales para esa parte. Les puse en verde lo que sí se haría y de lo que sí hay que traer materiales. Ustedes lo pueden ver o si tienen algún problema me dicen sí. Y tengo una duda existencial en cuanto a que hay una práctica en donde vale la pena hacerla si se consigue crema, crema natural, que sería crema de leche. Ya ven que hay crema vegetal. ¿Cómo se hará la crema vegetal? No, pues es una cosa ya de la industria en donde agarra manteca vegetal y esa manteca vegetal la diluye con agua, le pone emulsificantes, forma emulsiones y nos la venden como crema, pero crema vegetal. Pero cuando uno dice crema, pues tiene que pensar que es crema que proviene de la grasa de la leche o también dicen crema natural. Entonces, nosotros necesitamos esa crema que se utilice para esa parte de la práctica que sea realmente crema natural, que no sea vegetal y que también en lo más posible que tenga un alto contenido de grasa. Normalmente las cremas tienen un 30 o 35% de grasa. Si tiene ese valor, bien, pero si fuera mayor, mejor y es más probable que consigamos hacer lo que en esta parte de la práctica queremos. Y también necesitamos que esta crema sea no homogenizada o no pasteurizada. Si fuera pasteurizada, sin homogenizar, estaría bien, pero normalmente toda la que está pasteurizada previa a la pasteurización se hace una homogenización. Si se acuerdan, homogenizar, en el caso de la leche, entonces compran una leche y van a ver que les aparece leche pasteurizada, homogenizada, deodorizada, cosas que dice uno, ¿qué será todo eso? Bueno, homogenizar es que los glóbulos de grasa que vienen en la leche que se saca de la vaca normalmente tienen un diámetro o un tamaño o un volumen relativamente grande y en ese tamaño es muy fácil que se conviertan en nata y de esa forma nosotros vemos que en la leche que no está ni pasteurizada ni homogenizada sí hay nata, pero en las leches industrializadas nunca se forma nata y no es porque no tenga grasa porque si dice leche entera, pues leche entera es que tienes grasa, pero como son glóbulos tan pequeñitos porque la homogenización es precisamente convertir los glóbulos de grasa de un tamaño grande en muchísimos glóbulos pequeñitos de grasa y de esa forma pues no forma nata. Entonces, si viene ya homogenizada no la vamos a conseguir hacer con mantequilla o si es crema vegetal o está adulcerada con crema vegetal o le echaron algún emulsificante extra para que no se convirtiera de forma espontánea la crema en mantequilla tampoco se va a funcionar. Entonces, aquí es que nosotros o ustedes como grupo evalúen si dentro de sus conocidos o ustedes mismos tienen posibilidad de conseguir unas cremas de estas características la hacemos. Si no, pues mejor me hacen la... se pierde mucho tiempo y nuevamente es muy difícil o no se consigue hacer la conversión de crema a mantequilla. Entonces, lo que toca es en la práctica 11 y 12 tenemos los temas de emulsiones. Uno es emulsión como tema general y lo otro es emulsiones en alimentos. En este es donde más le quité. Entonces, aquí donde puse que había que traer todo esto, lo que está en gris no, solo lo que está en verde donde dice mantequillo, margarina, este sí hay que traer. Entonces, bueno, las emulsiones son un estado de dispersión lo que viene en la unidad 3 y nuevamente se define como la unión íntima de dos líquidos invisibles. En el caso de alimentos es muy común que tengamos sistemas donde hay agua y también tenemos junto con el agua cosas de aceite que serían los dos líquidos con los que comúnmente tendríamos que interaccionar en esto de formar emulsiones. Nuevamente, este agua y aceite no se quieren por sus diferencias en polaridades y tienden a separarse de forma natural, pero se pueden usar materiales con un doble comportamiento de tipo polar a polar que quiere decir que es un emulsificante porque forma una emulsión y sobre todo una emulsión permanente que no se separe. Por eso es que tenemos alimentos que son dos líquidos invisibles que pasan el tiempo y permanecen juntos. De los ejemplos más fáciles de apreciar es la mayonesa. Ustedes ven que la mayonesa está hecha de aceite y huevo y el huevo principalmente es agua, pero cuando se mezcla tenemos ese sistema que perdura con el tiempo y no se separa o no debe separarse. Si está bien hecha no debe separarse. En la primera parte sí va a haber la estructura microscópica de una emulsión. Esto no lo vamos a hacer y básicamente es ver eso de que si es un tipo de emulsión ya sea aceite en agua o agua en aceite pues hay que determinar cuál es la fase continua y qué es la fase discontinua o eso de qué se dispersa en qué. Normalmente la que está en menor cantidad es la fase que se dispersa y la que está en mayor cantidad es en el material o en la fase en que se da la dispersión. Entonces si decimos que es una emulsión de agua en aceite se dice que el agua es la fase que se dispersa y el aceite es la fase en donde se va a dispersar. Entonces esto no se ve a simple vista pero con un microscopio lo pueden ver. Esto también ustedes en los libros cualquier libro que agarren donde venga esto de emulsiones pues van a ver que está ahí este pues globulitos de bogotitas sobre un fondo que este el fondo sea la fase continua y el otro sea la fase discontinua. En el caso de esto pues hay diferentes tipos la mantequilla y la margarina se consideran que son emulsiones de agua en aceite falsa fase discontinua el agua fase continua la grasa entonces esto son una fase en donde la fase continua va a ser la parte oleosa o la parte lipídica también se puede identificar el tipo de emulsión en base a pruebas como puede ser el agregar un colorante que sea o hidrosoluble o liposoluble cuando es un colorante hidrosoluble en la fase continua si es agua el colorante se va a difundir y va a pintar la emulsión pero si es el mismo este sistema en donde es agua en aceite y el aceite es la fase continua si yo le pongo un colorante hidrosoluble por ser la fase discontinua el agua no se va a poder mover el colorante y no va a pintar donde cae ahí pinta pero ya no se difunde no hay esa disolución de la fase continua lo mismo pasa cuando la fase continua es la fase lipídica si yo le agrego un colorante como el sudan 3 que es liposoluble si la fase continua es el lípido pues si se va a pintar todo el color toda la emulsión pero si es un colorante hidrosoluble y la fase continua es aceite un colorante como el azul de metileno que es hidrosoluble pues no se va a mover entonces se aprovecha ese tipo de características para poder identificar qué tipo de emulsiones o aceite en agua o agua en aceite nuevamente lo que va en el numerador es la fase discontinua lo que va en el denominador sería la fase continua y más o menos ahí se alcanza a apreciar lo que si vamos a hacer es esta que está muy fácil y está muy ilustrativa de ver cuál es el efecto del calor en las emulsiones entonces si decimos que la mantequilla y la margarina son emulsiones de agua en aceite y son emulsiones permanentes quiere decir que tiene que haber un emulsificante que está permitiendo que se mantengan la fase polar y la fase no polar y normalmente son o proteínas o sustancias que tienen ese comportamiento de fracción polar y fracción no polar lo que sí tanto en el caso de la mantequilla como la margarina lo que nuevamente está haciendo esa función o parte o casi toda la función de emulsificante tienen características de ser proteínas y las proteínas con el calor se desnaturaliza y en ese desnaturalizarse modifica su conformación de estructura secundaria terciaria cuaterraria y pierde su capacidad de emulsificante y en ese momento dejan que se separe tanto la fase oleosa de la fase acuosa y eso es lo que se pretende ver cómo el calor modifica a los emulsificantes entonces es muy fácil se ponen tubos de ensaye se colocan los tubos en un baño de agua caliente ebullición y se deja a que este se rompa la emulsión y ya tener la separación de fase entonces hay que observar la separación de las fases y medir la cantidad de cada una de ellas o sea la cantidad de agua y la cantidad de aceite o grasa y tabular los resultados y explicar los cambios y diferencias observados esto sería nada más para la práctica o sea está muy fácil y muy rápido en la práctica 12 vamos a ver emulsiones en alimentos y aquí también les pongo en amarillo esto de crema natural sin homogenizar ustedes vean si se consigue lo hacemos esto que está en amarillo si no pues mejor ni para qué invertirle tiempo entonces aquí hay que conocer y evaluar las propiedades de alguna de las emulsiones en los alimentos así como su elaboración usando diferentes emulsificantes entonces en la introducción dice que existe una gran cantidad de alimentos industrializados donde el correcto proceso de formación de la emulsión repercute de manera muy significativa en la calidad del producto y algo creo que también se los platicaba cuando vimos lo de lípidos es que los lípidos o las grasas de aceites una característica es que son atrapadores y retenedores de olores y sabores entonces cuando uno dice quiero hacer un aderezo que normalmente se lo hace uno para las verduras y nuevamente las verduras es común que se les agregue algún tipo de aderezo con el fin de que tengan más sabor una característica es que son muy poco sabor que se aprecia en diferentes verduras entonces es muy común que uno le agrega sal, limón a ese tipo picantes sal, chile para que este tipo de ensaladas de verduras sepan ricas y pues es lo más directo pero se pueden comprar aderezos y uno de los comunes es el aderezo francés pero hay una gran variedad y dependiendo de gustos y del tipo de verduras pues se hacen y es muy común en este caso del aderezo francés sucede que se hace una emulsión bueno esta es una emulsión temporal de agua en aceite si se fijan los ingredientes lo que más trae es aceite vegetal y en este aceite vegetal pues nuevamente es un aceite refinado que no tiene color y sabor pero que nosotros le podemos dar olores y sabores porque los aceites son atrapadores y retenidores entonces el agregar vinagre o agregar jugo de limón el agregar sal pimienta en polvo mostaza azúcar ajo en polvo pues es precisamente para que el aceite atrape todos estos sabores o olores que pudieran estar en estos otros materiales pero tanto el vinagre como el jugo de limón pues tienen agua y el aceite pues no tiene agua entonces el aceite no quiere el vinagre ni el jugo de limón ni nada que tenga agua de por acá entonces lo que normalmente se busca en estos es que antes de utilizarse se agite y permanezca en una emulsión temporal que va a durar mientras la turbulencia lo permita se deja reposar y lo más fácil es que el aceite se va al fondo y el agua el agua se va al fondo y el aceite se va para arriba y cada vez que lo vayan a utilizar pues hay que agitarse antes de usarse porque es una emulsión temporal entonces aquí lo único que hay que hacer es poner los ingredientes en un matrase en el Neyer de 500 mililitros con tapón agitarlo fuertemente y dejarlo reposar anotar cualquier cambio que ocurre en los próximos 15 minutos y por qué en los aderezos el aceite es generalmente su componente principal es muy sencilla pero bueno pues ejemplifica esto de las emulsiones temporales yo consideré que esto lo podíamos omitir o ustedes en casa pudieran hacer algo de esto y ya tienen la experiencia o si ya son de los que consumen aderezos de esos tipos temporales pues ya más o menos saben cómo se usa y más que nada es la explicación de que ahí no hay ningún emulsificante que permita tener una emulsión permanente a diferencia de la mayonesa que la mayonesa sí es una emulsión permanente y por qué es una emulsión permanente pues porque tienes un emulsificante entonces vamos a hacer mayonesa y vamos a comparar los diferentes efectos que tiene diferentes emulsificantes pues aquí los ingredientes también aceite vegetal también atrapa retiene lubrica pues todo lo que ya platicamos de los lípidos y es el componente de 150 mililitros bastante grande también tiene sal azúcar vinagre jugo de limón y el emulsificante aquí el emulsificante es donde cada equipo va a decidir qué emulsificante utilizar aquí dice que hay que ver el punto 2 de la técnica entonces el equipo A1 utiliza yema de huevo el equipo A2 utiliza huevo entero el equipo A3 utiliza clara de huevo y el equipo A4 leche evaporada ¿sale? la próxima semana el otro la otra parte del grupo pues el equipo B1 usa yema de huevo el equipo B2 usa huevo entero el equipo B3 clara de huevo y el equipo B4 leche evaporada ¿sale? dice que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente se pone el emulsificante en un vaso de 400 mililitros y ya cada quien adecua la formulación en base al emulsificante a utilizar y es el que se va a poner ya que se este pone el emulsificante se le añade sal y azúcar de acá de la formulación de arriba se mezcla bien con el agitador eléctrico manual aquí se puede usar una licuadora o también está este también licuadora de mano o brown que es el que se introduce y que también pues resulta muy muy práctico para hacer esto en el caso de la práctica vamos a usar ese tipo de agitador o batidora o licuadora de mano en donde se agarra y se sumerge para que las aspas este hagan esta subdivisión de la fase acuosa primero y después la subdivisión de la fase oleosa dice que van a agregar el vinagre y vuelven a batir bien pero no en el caso de la leche evaporada el caso de la leche evaporada si tiene proteínas pues es un buen emulsificante porque los aminoácidos polares y apolares se distribuyen entre la fase oleosa y la fase acosa pero el problema de la leche es que si nosotros le agregamos vinagre le vamos a llevar un pH cercano al 4.6 y vamos a hacer que se insolubilicen las proteínas de la leche se acuerdan que las caseínas su punto isoeléctrico es 4.6 entonces en el caso de la leche evaporada no podemos cambiarle mucho hacia el lado ácido el pH entonces aquí tendríamos el problema de que a la hora de que le agregue vinagre o jugo de limón se me va a cortar también si lo agitamos las proteínas de la leche son muy tendenciosas a trapar aire y por tanto formar espumas y nosotros no queremos que se formen espumas queremos que esté en fase líquida sin aire por eso es que también aquí no agitamos ni le agregamos sal y limón en los otros tres casos si hay que agregar se agrega el aceite o sea se tiende a eso y se trata de que el aceite quede en la parte de arriba y todo lo demás queda abajo y ahora sí vamos a poner sin encender el agitador manual en el fondo del vaso se mantiene en el fondo del vaso el agitador manual y se hace funcionar aquí dice 25 segundos puede ser más o menos 25 segundos o ustedes vean que se forma la mayonesa acuérdense esto de formar dos líquidos invisibles consiste en tener muchos glóbulos de grasa y muchas partecitas o glóbulos de agua para que tengan un tamaño en donde por el mismo tamaño un emulsificante que se orientara hacia las dos partes los podría mantener unidos sin que se separe si no se le da el suficiente este tamaño pues el emulsificante no alcanza a sujetar alguna de las partes y no se forma la emulsión entonces hay que mantener el foso del vaso del agitador manual se hace funcionar por 25 segundos sin moverlo y después lo van a subir y bajar lentamente dice el batidor o sea dentro del vaso dice aquí por 15 segundos o más hasta que ustedes vean que se forma una mayonesa que todo sea mayonesa todos conocen la mayonesa pues se tiene que hacer una mayonesa como comercialmente ustedes y pues va a depender mucho pues este de las características del agitador y de la forma del vaso también este entre más cercano esté todo lo que va a convertirse en mayonesa de lo que son las aspas pues este más eficientes si es un vaso que está muy extendido y no alcanza a introducirse la fase oleosa y acuosa para que se dividan los glóbulos pues no se va a formar se saca el batidor y se comparan las diferentes mayonesas en función del emulsificante empleado entonces cada equipo pone su mayonesa y empiezan ustedes a hacer más blanca más amarilla más viscosa más sabrosa lo que ustedes consideren pero dicen ¿por qué son diferentes? pues porque se hace diferente el emulsificante y eso le da características a la emulsión ¿sí? entre ustedes van a elaborar un cuadro en el cual comparen cosas como la consistencia o la textura el sabor de la mayonesa hecha con los diferentes tipos y cantidades de emulsificantes también vean que la cantidad también influye entonces en algunos son más gramos que en otros pero bueno todo eso influye y aquí estaba esta transformación de lo que es la crema natural lo que a veces llamamos las natas de la leche en mantequilla y a esto se le conoce como inversión de una emulsión inversión de invertir no de ganar dinero sino que quedas de un tipo y te modificaste a lo inverso ¿sí? entonces dicen que una emulsión aquí ponen aceite en agua en inglés aceite es oil y w water entonces cuando vean o w y casi así vienen todos los libros ¿sí? oil en water oil es la fase discontinua el aceite es la fase discontinua y el agua el water es la fase continua dice que una emulsión de aceite en agua puede en ciertas circunstancias cambiarse a una emulsión de agua en aceite esta es la inversión lo que estaba arriba se va abajo lo que está abajo se va arriba y que es ah pues que ahora la fase discontinua es el agua la w water y la fase continua es el aceite el oil dice varios factores pueden causar este efecto como es la agitación o amasado mecánico y la mantequilla se produce precisamente por esa agitación de la nata de la leche lo que provoca un daño de las membranas estas membranas normalmente ahí es donde están los emulsificantes y esas están así como una especie de película o de vestidura que tendrían en este caso de la crema la fase oleosa entonces esas que están revistiendo esos globulitos de la fase oleosa o membranas son los que si se rompen pues van a hacer que se junten dos globulitos de grasa o tres globulitos o cuatro hasta que van formando una fase continua de grasa y eso es lo que permite que las leches formen una masa única y se separan de las otras partes que sería la fase acosa entonces dice que en un recipiente de la batidora van a colocar 250 gramos de crema natural o de leche no homogenizada sumergiéndolas en un baño de hielo el frío ayuda a que si es leche o viene de la leche lo que es la grasa con el frío se vuelve muy rígida y al volverse rígida y mezclarse con una batidora se empiezan a golpear y romper esas membranas y así rompiendo esas membranas pues se rompe la emulsión y ahora sí se produce una unión de partículas de grasa esto es lo que nosotros llamamos mantequilla ¿qué es la mantequilla? pues es una concentración de la grasa proveniente de la crema ¿qué es la crema? es una concentración de la grasa que proviene de la leche pues la leche tiene 3.5 de grasa la puedo concentrar y la puedo llevar a 30 a 35 gramos de 35% de grasa en la crema pero cuando quiero todavía tener más concentración de grasa pues la convierto en mantequilla y la mantequilla sería una concentración de aproximadamente el 80% de grasa en la mantequilla y por eso lo que era una emulsión del tipo aceite en agua se convierte o se invierte a una emulsión de agua en aceite también dice que puede añadirse gotas de limón los trozos de mantequilla aquí el limón o cualquier sustancia ácida pues haría que las proteínas de la leche ya sea que estén en la crema o en la leche propia pues van a acercar al punto isoeléctrico de las caseínas entonces esas proteínas que son parte de las que están haciendo la función de emulsificante pierden solubilidad y es más fácil que se rompa la emulsión o se pueden poner trozos de mantequilla como una especie de centro de nucleación para que estos trozos que son más grandes de cosas oleosas provoquen que los glóbulos chiquitos que estuvieran en la crema como fase discontinua se orienten hacia esos glóbulos grandes y eso facilita que se haga el rompimiento de la emulsión una vez que se rompe esa emulsión que se va a notar porque se queda ya la mantequilla en una gaza se filtra el contenido anterior pero ustedes van a ver desde ahí que ya hay algo muy acoso y algo muy grasoso en donde en una gaza que se coloca en un embudo se puede separar lo que queda en la gaza es propiamente la mantequilla y lo que sale como filtrado es el suero de leche así como cuando hicieron queso que separaban la cuajada del suero de leche aquí también se obtiene un suero de lo que es la parte que se está yendo y deja la parte oleosa ¿qué ha pasado? ¿qué factores afectan la velocidad de inversión de una emulsión? explicar la relación de la superficie de contacto con el rompimiento de la emulsión y ahí vienen otras preguntas ya ustedes cuando hagan el reportaje quieren para no entretenernos en el caso de la práctica 13 la vamos a hacer completa junto con la 14 en la práctica 13 tiene que ver con colorantes naturales en alimentos esto pues es en aditivos se acuerda que hay aditivos sensoriales donde se pueden usar colorantes pueden usarse los mismos naturales o pueden buscar artificiales esto ya depende del tipo de producto que se vaya a usar entonces el objetivo es que ustedes sepan cómo se comportan algunos colorantes naturales presentes en los alimentos y que influyen en su calidad al momento de procesarse entonces lo que hay que traer es chícharos enlatados una betabel uva morada eso por grupo con alguien de los equipos que traiga esto ya es suficiente ahora sí por equipo cada equipo tendría que traer chicharrón fresco y pelado carne molida de res hojas de espinaca o acerga o cualquier vegetal con clorofila verde ¿sale? entonces la introducción dice que la vista permite juzgar el aspecto de un alimento en términos de su forma tamaño y color el aspecto de un alimento es la primera clave de su identificación y con frecuencia predice el grado de satisfacción o placer que se obtendrá en comer el color resulta uno de los factores más importantes responsables de la aceptación o rechazo de los alimentos las variaciones en la intensidad del color pueden sugestionar al consumidor dando la idea de que el alimento es o no saludable o apensivo el color es una forma de identificar y juzgar la calidad de un producto los clorantes naturales se clorifican según su procedencia hay clorantes vegetales animales y minerales en esta práctica vamos a trabajar con clorofila segmento verde de los vegetales con antocianinas que tiene que ver con algo de frutos y con el de la sangre o del músculo más correctamente en el caso de la clorofila dice que durante el cocinado calentamiento especialmente bajo condiciones ácidas el átomo de magnesio de la clorofila es reemplazada por dos átomos de hidrógeno el producto denominado feofitina es de un color amarillento o café verdoso en contraste con el color verde brillante de la clorofila entonces en el caso de los vegetales verdes hay que pensar que está este y que normalmente todos los alimentos que consumimos a excepción del huevo son ácidos entonces es casi seguro que a la hora que lo calientes te vas a modificar esta clorofila y lo vas a convertir en feofitina y eso se manifiesta mucho en el color que tienen cuando son naturales y sin calentamiento a cuando ya se procesaron y se les dio un calentamiento dice que las antocianinas son los pigmentos rojos, púrpures y azules de plantas y son indicadores naturales ácido base es decir tienen un cambio en su coloración al pasar de un pH ácido a un pH básico y viceversa entonces si nosotros normalmente comemos los frutos vegetales en pH ácido pues es como lo vemos y lo conocemos de manera cotidiana y tradicional pero si nosotros hacemos un producto en donde le vayamos a modificar el pH y podemos en ese cambio de pH modificar y se convierte en un indicador ácido base se acuerdan que nosotros usamos mucho la fenostaleína cuando hacemos titulaciones ácido base y con el cambio de un pH a otro pues es el cambio que nos da ese indicador pues aquí en la naturaleza existen algunos que también ese comportamiento dice que esto es muy importante su industrialización ya que todos tenemos una relación mental entre el color que les corresponde a cada alimento entonces uno dice ¿por qué se llama color naranja? a naranja pues porque es el color que tienen las naranjas pues así como que ya tenemos predestinado la relación color alimento entonces que alguien nos diga de una naranja azul café roja pues no las naranjas son color naranja o sandía color rojo ese tipo de cosas entonces hay que ver si son antoceninas cuídate del pH si no son antoceninas no pasa nada entonces aquí lo vamos a ver para la uva morada y el betabel después dice que los grupos hemo de la hemoglobina de la sangre lleva a cabo las mismas reacciones que el grupo hemo de la mioglobina entonces el grupo hemo en la sangre da color rojo a la sangre ¿por qué es roja la sangre? pues porque tiene mucha hemoglobina ¿y por qué esta clasificación de carnes rojas y carnes blancas? por ejemplo en esto de la cuaresma que nos dicen no hay que comer carnes rojas ¿y cuáles son las carnes rojas? pues la de res la de cerdo ¿y por qué con ellos es roja la carne? pues porque tiene este pigmento mioglobina y tiene que ver con la respiración del músculo o sea todos los músculos todas las células que tengan que usar oxígeno pues la mioglobina como expresa fusión igual que la sangre a la hora de distribuirlo en el cuerpo dice que en estado reducido ambos son de un color rojo rojo púrpura lo cual pues resulta normalmente atractivo a la vista esto en carne cruda con la presencia de oxígeno se forma la oxihemoglobina donde ya esta hemoglobina de la sangre o esta mioglobina del músculo cambia una molécula de agua por una molécula de oxígeno por eso el nombre oxihemoglobina y oxihemoglobina y normalmente tiene un color rojo brillante y es el color que ustedes ven en la superficie de la carne cruda si le abren a la carne y la ven más abajo inmediatamente pues lo que van a tener es la mioglobina porque esta es la que no tiene el color de la oxihemoglobina que es más brillante es un color más púrpura lo que sí es que con el contacto del oxígeno pues se empieza a convertir en oxihemoglobina aunque sea solo carne también dice que el tratamiento de la carne con óxido nitroso o nitritos reducidos nos produce otro pigmento que se conoce como nitrosil mioglobina este pigmento también da un color rojo y este pigmento es el que nosotros vemos en los productos embutidos o los productos curados pero crudos entonces algo que no se cocinó se va a conseguir que la mioglobina o el colorante está en el músculo rojo en la carne de sojas se forme pero este normalmente no es tan estable y a veces tiene cambios con el tiempo que hace poco atractivo a mucha gente comer o consumir productos crudos curados pero si nosotros lo calentamos o lo cocinamos ese pigmento rojo se transforma y se llama nitrosil ferro hemocromo que es lo que ustedes ven en el caso del color del jamón de las achichas y el tocino que normalmente este es un color mucho más estable y bueno rojo rosado normalmente se ven bonitas las achichas el jamón y no cambia el color esto permite tener un producto que dura más tiempo por la cantidad de sales que se adiciona y porque el aspecto no se modifica ustedes calientan el jamón calientan las achichas el tocino y no se modifica el color sigue manteniéndose este nitrosil ferrohemocromo y en el calentamiento de la carne sin ningún tratamiento previo lo que nosotros ya haremos carne cocida o carne ya preparada se produce un color café o sea ustedes ponen carne cruda con color rojo ya sea como mioglobina o simioglobina como quieran pero lo calientas así crudo y se te va a formar un color café que es lo que ustedes y yo relacionamos con ya está la carne cocinada y este pigmento se llama metamioglobina este pigmento cuando se tiene y es recién hecha el calentamiento tiene cierto brillo que todavía nos hace verlo apetecible pero a medida que pasa el tiempo pasa el color brillante y se vuelve un color opaco entonces ya también no se vuelve tan atractivo pero es el color que se genera esos son los tres pigmentos que vamos a ver en el de clorofila dice que ustedes van a hacer seis pesadas de 15 gramos de vegetales verdes y lo van a poner en 150 mililitros de alguna de las siguientes soluciones en ebullición entonces van a agarrar agua destilada y van a poner 10 minutos a calentar 15 gramos 20 minutos otros 15 gramos y 30 minutos otros 15 gramos y entonces ustedes pueden poner 45 gramos en agua en ebullición y cada 10 minutos estar sacando una tercera parte o 15 gramos otra parte la van a poner en agua destilada durante 20 minutos pero van a cubrir el recipiente vamos a suponer que el vapor de agua que se está por la ebullición este va a estar desplazando el aire y por tanto no va a haber oxígeno a ver qué pasa o sea sería en forma anaerobia dice que una solución de carbonato de sodio al punto 5% durante 20 minutos a ver qué pasa este carbonato va a dar pH alcalino qué le pasa a la clarefila cuando se calienta pH alcalino y el otro van a poner una solución de ácido oxálico a punto 2% durante 30 minutos aquí lo vamos a poner en condiciones más intensas de oxidación que si fuera solo el aire pasarlos a vasos con agua para observación compararlos con muestras de productos enlatados ese producto enlatado que traigan ustedes de chicharos o lo que traigan que sea ácido verde y lo van a comparar a ver cómo está el producto enlatado el producto fresco y estos 6 casos donde usaron calentamiento en diferentes condiciones hay que discutir el efecto del tiempo de calentamiento de la calinidad la acidez tapados y enlatados en la estabilidad de la clorofila del pigmento verde y hay que reportar el esquema de las transformaciones de la clorofila según los tratamientos usados y hay que observar los resultados después seguir las antocianinas como indicadores naturales ácido base hay que extraer el color de la fruta puede ser babonada o bexabel lo que ustedes traigan mezclando la piel o pulpa coloreada de esta con una solución de metanol al punto 1 en ácido clorhídrico para solubilizar a las antocianinas somete a la solución de las antocianinas a los siguientes reactivos agregándose estos gota a gota hidróxido de sodio y ya le agregan hasta que cambie de color y después le agregan ácido clorhídrico hasta que cambie de color y después nuevamente hidróxido de sodio hasta que cambie de color dice ojo que ambos estén en la misma concentración o muy similar para que no se utilicen volúmenes demasiado grandes de uno o muy pequeños de otro aprecie los cambios o virus en la coloración de tal manera de manera similar a los indicadores ácido-base que se usan en las mediciones de laboratorio después hay que explicar los cambios observados representar la estructura química de los pigmentos originales y a los que cambian la variada del pH reacciones de los pigmentos de la carne van a pasar 50 gramos de carne molida de res a una licuadora agregar 25 mililitros de agua moler hasta pasta fina y filtrar ponga 5 mililitros de filtrado en cada uno de los cuadros o tubos de ensayo poner uno de ellos en agua hirviendo aquí es metamioglobina a otro agregarle ácido ascórbico en suficiente cantidad para cubrir la punta de una espátula mézclenlo bien hasta que se disuelve adiciona una pizca de nitrito de sodio esto es lo que se utiliza como sales de curado para que se formen los pigmentos de los embutidos y ponga el tubo en agua hirviendo al tercer tubo añadirle metabistrofite de sodio que es un compuesto reductor agitarlo y dejarlo reposar 20 minutos sin calentamiento el último tubo déjelo como referencia observe después de 15 minutos los cambios de calor que hayan ocurrido entonces la idea es que ustedes vayan viendo que compuestos le dan color a cada tubo partiendo de mioglobina bueno mioglobina y quizás un poquito de hemoglobina reposar el esquema de los cambios químicos de la mioglobina explica la diferencia entre colorantes y pigmentos y trae el resultado si hay una tablita que será este de la miro salía por último la práctica 14 dice huevo de gallina y estabilidad de espuma entonces hay que traer todo esto por equipo ¿sí? en el caso de lo que es propiamente el helado ahí sí lo pueden traer por todo el grupo o sea para todo lo demás cada equipo debería traer esto pero ahorita cuando veamos esto de elaboración de helado pues se va a hacer uno solo porque el tiempo es largo y también pues la cantidad que sale es suficiente para que todos vean y prueben entonces sería nada más uno y sería por grupo el objetivo genera conocer algunas propiedades funcionales que ofrece el huevo de gallina debido a su composición así como su uso para fabricar espumas que pueden ser tanto líquidas como sólidas en la introducción dice que el huevo es un alimento altamente utilizado por el hombre en forma directa y como materia prima en la obtención de varios productos comerciales siendo un alimento fundamentalmente proteico es importante conocer sus propiedades y comportamiento las espumas son sistemas coloidales formados por acumulación de gas como fase interna o dispersa y los líquidos o sólidos como fases externas o continuas ejemplo estos sistemas en alimentos son los merengues las claras batidas los helados el pan los pasteles etc lo primero que va a hacer es la prueba de frescura en huevo de gallina dice que van a pasar un huevo entero a una solución de cloruro de sodio al 10% y anotar si se va al fondo si se queda intermedio o si sale sobre este líquido el extendido hay que romper el huevo y colocarlo sobre una superficie plana medir el área que ocupa la clara así como su aspecto anotar si la yema está plana o elevada en el pH medir el pH de la clara con tiras de pH y potenciómetro y reportar todos los resultados observaciones de las pruebas y discutirlas después viene el efecto del tiempo de batido en las espumas dice que van a colocar 5 muestras de clara de huevo de 25 gramos por separado en vasos de precipitado los tiempos de batido van a ser 3, 4, 5 y 7 minutos batir a máxima velocidad pasar las espumas a los embudos y dejar reposar 30 minutos anotar el tiempo de batido necesario para obtener el aspecto rígido y anotar el tiempo en el cual empieza a deshacerse la espuma determinar cuál es el mejor tiempo de batido para obtener la espuma más estable la que más dure la que menos se esté deshaciendo nosotros la espuma la vemos mucho cuando nos bañamos en la lavadora en jabón pero también dentro de alimentos hay proteínas o polímeros que pueden tener esta capacidad de atrapar aire entonces la clara de huevo es especialmente usada como agente espumante para eso y en el batido nosotros conseguimos desnaturalizar parcialmente esas proteínas formando unas películas que son las que van a retener ahí van a permitir que se mantenga hay que hacer una gráfica que relacione el volumen de goteo con el tiempo de batido entonces a mayor volumen de goteo quiere decir que más inestable es a menor volumen de goteo más estable es entonces aquí están los tiempos de batido el tiempo de rompimiento en minutos y el volumen de goteo después vamos a ver el efecto de algunos aditivos sobre la estabilidad de las espumas dice que van a pasar cuatro muestras de clara de huevo 35 óramos cada una va a seguir cada muestra durante un tiempo óptimo cuatro minutos con las siguientes modificaciones en la muestra uno sin sustancia y añadida esta va a ser su testigo a las dos le van a añadir 5 gramos de azúcar antes de batir a las tres le van a batir a punto de turrón o a que se quede pegado ahí en las aspas y añadir 25 gramos de azúcar hasta entonces y mezclar hasta completar los cuatro minutos y al cuarto le van a añadir un gramo de cremó y batir entonces el cremó es una sustancia ácida que puede hacer más fuerte la estabilidad de las espumas que son proteínas y el pH es importante por lo del punto isoeléctrico van a colocar las muestras en el embudo y van a notar el volumen de goteo producido a los 30 minutos reportar los volúmenes y los texturas de las espumas porque las diferencias entre unos y otros y tabular resultados y aquí más o menos hay una tablita que hay que llenar merengues o suspiros este es el paso de una espuma líquida a espuma sólida por medio del calor entonces a lo mejor los han comido los han visto en los pasteles cuando le ponen merengue pues normalmente es un merengue que es pastoso semilíquido pero eso si ustedes lo meten a cocinar pues si está hecho de claras de huevo pues se va a denaturalizar y se van a poner rígidos entonces el ingrediente pues clara de huevo cremor tártaro maicena y azúcar el procedimiento es batir a velocidad media una clara de huevo durante un minuto o a punto de turrón que es lo más conveniente y agregar el cremor tártaro y la maicena seguir batiendo pero a una velocidad máxima y sin parar agregar el azúcar de manera gradual adicionar la esencia de vainilla esto es opcional si les gusta con la vainilla completar un tiempo total de 3 a 4 minutos en la batidora buscar la consistencia más firme posible pasar a una manga pastelera y poner pequeñas bolas sobre una charola cubierta en su superficie con papel encerado por tanto en una charola o placa poner en la superficie papel encerado hornear a 100 grados en tiro durante aproximadamente 80 minutos apagar el horno y dejar enfriar dentro del horno no traer deshable el mínimo de vibraciones posibles en el horno para evitar que se colapse la espuma como explica la formación de espuma y el cambio de espuma líquida a la espuma sólida y la última es hacer una emulsión que también es espuma láctea que son los helados o sea en los helados coexisten esos estados de dispersión como emulsión y como espuma porque es que seca esa emulsión porque le agregue grasa y agua y se mantienen juntas y no se separan y espuma porque tiene aire adentro entonces los helados ustedes ven que tienen mucho aire sino agarren un helado y agarren lo que se derrite y van a ver que del volumen inicial que tenían cuando estaba sólido se hace la mitad de base para helado por el aire que se sale entonces el paso de una espuma líquida a espuma sólida pero aquí por el frío en el anterior fue por el calor entonces aquí es el grupo completo o sea solo va a hacerse una formulación para esta emulsión y aquí están los ingredientes que es la crema de leche que es la leche entera el azúcar leche en polvo huevo salvo y vanilla lo que llevan prácticamente todos los helados entonces el procedimiento es que van a mezclar leche, crema, azúcar leche en polvo, huevo adicionar sabor vainilla opcional y pasar al congelador de heladera entonces ahí nuevamente hay una heladera que tiene sal y hielo van a asociar el hielo van a hacer una cama o base con hielo y luego van a poner capas alternadas de hielo y sal hasta que cubra el bote a nivel de la base para helado esto se acuerda está relacionado con las propiedades coligativas en donde el punto de fusión del hielo se baja todavía a varios grados o menos por hacer una solución salida entonces la proporción de sal a hielo es de 1 a 12 o el 8% de sal hasta que solidifique que es claro aproximadamente una hora y de ahí se obtiene ya lo que es el helado pues un helado pastoso este del harto decían los italianos pero bueno como ustedes vean ya ahí nuevamente ya lo pueden probar y consumir como ustedes vean o si quieren que parezca más comercial habría que almacenar en congelador de ahí de la universidad o así a menos 20 grados centígrados o menos para que se ponga más rígido y hay que calcular el rendimiento para determinar la cantidad de aire introducida entonces ustedes inicialmente tienen un volumen de lo que sería la base para el helado y ya cuando es helado eso se debe haber aumentado entre más incremento el volumen pues más aire pudiste meter y por eso tienes más rendimiento este bueno ya lo demás este es lo que tienen ustedes que hacer para su reporte a ver preguntas dudas comentarios ya estamos en el tiempo si yo tengo dos preguntas si si de la sal gruesa que aparece en la práctica 14 es la sal que se va a utilizar para el helado o sea para hacer el baño de helado entonces en ese caso dice que es un kilo también lo traemos por equipo un kilo o puede ser que entre todos un kilo lo mejor sería que trajeran uno por equipo y usan primero uno si ya eso lo alcanzó pues los demás se lo llevan pero si les faltara porque no se alcanzara a hacer este pues tenemos más sal hielo si hay en el hielo si me dijeron que si se los pone la técnica o el laboratorio y ya ustedes nada más agregarían la sal yo normalmente se ha usado como kilo y fracción pero bueno ahorita está haciendo frío no es muy probable que sí que alcance pero si no quieren fallarle la sal es muy barata la traen abran una si ya alcanzó con eso pues los demás se la llevan y si no alcanza pues abren otra y la agregan es preferible que sobre a que falte pero si eso es barata la sal y no más la molestia de llevar y traer pero si mejor que trajeran dos, tres kilos o cuatro kilos total no les falla y pues al final entre más sal pues más esto de las propiedades coligativas y el descenso del punto de fusión del hielo a cuestionados necesitamos hacer un gradiente de temperaturas si yo tengo una base para helado que tiene azúcar sal todo lo que lleva pues ahí también tengo propiedades coligativas que hacen que no se congele a cero grados sino que va a ser una temperatura menor a cero grados a menos cuatro menos cinco menos seis por ahí entonces ¿cómo puedo llegar a esas temperaturas teniendo algo que sea más frío que esa temperatura de la base para helado entonces lo que hacen y ustedes ven si han visto gente que hace nieve o helado de manera artesanal pues lo que hacen es eso ponen en un baño de agua y hielo y le están agitando y pues es muy bueno muy rico nieve de garrafa le dicen y es un nieve pues tradicional y típica y artesanal pero si este aquí hay una maquinita de las que compra uno ya para hacer helado nieve y ya este el motorcito hace todo pero si hay que ponerle una diferencia entre más grande sea la diferencia más rápido es la el paso de lo que es la base para helado a helado no sé si contesté bien sí gracias y había otra pregunta bueno bueno sí bueno bueno no oigo nada bueno 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 si me escuchan yo no oigo nada bueno bueno si Natalia híjole algo pasó que ya no se oye si me ven si me escuchan si seguimos si lo escuchamos profe ah ok sí las órdenes creo que había pasado una pregunta sí ya todo bien sí sale joven entonces ya es 9.56 entonces así quedamos mañana de 8 a 11 laboratorio parte A su bata su protocolo sus materiales y el próximo viernes tres equipos el 1A 2A y 3A y hacemos de 25 a 30 minutos la presentación para que se pueda tener las dos horas cubiertas y no atrasarnos y que todos los equipos tengan posibilidad de presentar su trabajo que estén muy bien cualquier cosa nos comunicamos suerte en todo gracias profe a ustedes gracias gracias profe ustedes ustedes gracias 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 gracias